El siguiente programa presenta ejercicios que usted puede hacer para mejorar su condición física. Por favor, consulte con su médico antes de iniciar este o cualquier rutina de ejercicios. Hola mis estimados, mi nombre es Oscar Santana, entrenador personal y nutricionista y hoy te queremos dar una bienvenida a tu programa Vida en Acción. Es nuestro deseo de que tú tengas una vida en acción. Bueno, hay muchas personas que me dicen, Oscar, no sé cómo leer las etiquetas, qué tengo que hacer. Cada vez que voy a la tienda hay mucha confusión y no sé si este tiene mucha azúcar o un poco de azúcar. Pero hay buenas noticias para ti porque hemos preparado algo espectacular. Mira esto. En el afán del corre-corre de la vida, muchas veces los padres me dicen, Oscar, no hay que darle desayunar a mis hijos. Y desafortunadamente, muchas de las veces veo que el desayuno lleva mucha azúcar. Por ejemplo, veamos este cereal que está aquí. Tiene aproximadamente 17 gramos de azúcar por porción y esta porción es una taza simplemente. Bueno, ¿sabías tú que en cada cucharita hay 4 gramos? Y si nosotros dividimos la cucharita entre los 17, vamos a ver que son 4 gramos de azúcar por una cucharadita. Así es de que son 4, 4 por 4, 16. Vamos a ver el contenido. Ahí le va la primera. Una, dos, tres, cuatro cucharitas. Pero a veces mamá dice, Juanito, no te vayas. Tienes que terminar con tu jugo. No se te olvide el jugo porque es bueno para la vitamina C y te va a ayudar mucho. Desafortunadamente, los jugos muchas veces que les dan a los niños son muy altos en azúcar. Por ejemplo, este que estamos viendo por aquí tiene 32 gramos de azúcar por 8 onzas de jugo. 32 si nosotros lo dividimos entre 4. Recordamos que hay 4 gramos aquí. Entonces vamos a usar 4 dividido entre 32 son 8. Ahí le va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antes de que su hijo vaya a la escuela, mamá, papá, usted ya le dio esta cantidad de azúcar a su hijo. Lo está haciendo consciente o inconscientemente, pero el niño se lo está bebiendo. ¿Sabía usted que las estadísticas nos dicen que los niños que toman o que usan mucha azúcar tienen problemas de retención? Así de que ponga cuidado. Usted sabe que estas cosas que están aquí le pueden estar dañando la salud de sus hijos. Mire lo que sus hijos están tomando antes de irse a la escuela. Es mi deseo que después de ver esta información, usted pueda hacer una lección diferente y empiece a hacer jugos naturales que le pueden servir a su hijo. Pero más importante, le dé una mejor salud. Cuídense y bendiciones. Bueno, ahora que te das cuenta, cómo a veces el leer etiquetas puede ser confundido, una confusión. Pero sabes que yo también estaba ahí. Hubo un momento en mi vida que decía yo, ¿y cómo voy a leer esa etiqueta? Pero ya tuviste una información, hay que compartirla, úsala, lo más importante. Y hoy tenemos un programa muy especial para ti. Pero antes quiero presentarte a Teresa. ¿Cómo estás, Teresa? Muy bien. Ah, excelente. Ella va a estar aquí con nosotros y esperamos que tú ya estés también allá con ánimo y entusiasmo. Y recuerda, siempre antes de cualquier actividad física es bueno consultar con tu médico para que todo lo que tú estás haciendo sea aprobado. Y los calentamientos nunca deben de pasarse por alto porque es algo que tú tienes que hacer. El calentamiento te ayuda a mejorar tu temperatura. Así de que vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es caminar. Hay que caminar solamente, nada más. Empezando a caminar, querer que nuestra temperatura se empiece a elevar es lo que te va a estar ayudando. Hoy vamos a estar trabajando en algo bueno que se tiene que ver con empujar, jalar, push and pull. Empujar y jalar cosas que te van a ayudar durante el día. Tú haces mucho de ese tipo de ejercicio, pero a veces no te das cuenta. Así de que los ejercicios que se van a hacer hoy van a ayudarte para que tú puedas mejorarte y puedas prevenir posiblemente una lesión. Muy bien, vamos a correr aquí suavecito porque recuerda, este es simplemente un calentamiento. ¿Cómo estás? ¿Estás tú sola? ¿Estás tú solo? Bueno, invita a tu vecino, tu hijo, tu primo. No interesa, aquí todos vamos a hacer ejercicio. Cuatro, tres, dos y corremos. Aquí suavecito, nada más. Exactamente, suavecito, nada más. Recuerda que hoy es un día de victoria para ti. Si tú te levantaste con una actitud de que, ay, tengo que ir a la escuela, que hoy no puedo ni pagar mis billes. No interesa porque Dios va a proveer para ti, te va a dar la victoria y al final de día vas a decir, wow, ¿por qué no confío así? ¿Verdad? Y también cuando haces el ejercicio, tu mente está pensando mucho mejor, mucho más oxígeno y se siente uno espectacular. Vamos a hacer jumping jacks. Cuatro, tres, dos, aquí suavecito, no tan duro, así nomás, suave, porque estamos trabajando solamente en el calentamiento, nada más. Cuatro, tres, dos y corremos. Ahora, un poquito más rapidito, así suave. Tienes que caer siempre en la bola de tus pies, ¿verdad? En la punta de los pies, no plano. Es muy importante también que si tienes la oportunidad, te compra un calzado que sea adecuado para correr, para hacer ejercicio, donde no te puedas tú lesionar. Muy bien. Bueno, vamos a hacer algo que se llama front skis y va así, Teresa, así, así. ¿Qué te parece? Eso, front skis. Esto es muy bueno para también el corazón. Nota que el hombro está trabajando. A veces hay ejercicios que tú haces y que el hombro trabaja, ¿verdad? Y no te das cuenta, pero esto es algo que te va a dar buen calentamiento. Cuatro, tres, dos y aquí, jumping jack. Eso, vamos a correr ahorita. Cuatro, tres, dos, uno y corremos. Más rapidito. Lo que vamos a hacer ahorita, Teresa, hay que bajar un poco el cuerpo así. Eso, muy bien. Aquí vamos a contraer el estómago. Corremos, calentamos más. Espero que estés ya calentando tu cuerpo, sintiéndote súper bien, porque los ejercicios que vamos a estar haciendo hoy te van a ayudar mucho. Te van a poner en forma y ¿qué va a pasar? Te vas a ver con muñeco y muñeca. ¿Qué te parece eso, Teresa? Excelente. Hay que ponerse uno con muñeca porque los pantalones a veces no le quedan a uno. Y no se diga también las blusas, ¿no? Vamos a correr. Cuatro, tres, dos y arriba aquí. Rodillas arriba, Teresa. Eso. Ánimo. Este es el día bueno. Este es el día de acción. Hoy tú vas a ser una persona diferente porque decidiste hacer algo diferente. Y si quieres tener resultados diferentes, hoy inicia a hacer cosas buenas. Muy bien. Excelente. Paramos. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. ¿Te sientes bien? Claro que sí. Muy bien. Vamos a seguir. Siga ahí donde tú estás. El corazón ya lo tienes así listo, listo. Ya la temperatura se está elevando. Muy bien, muy bien. Como vamos a estar trabajando la parte de la espalda, vamos a estar trabajando la parte de los pechos. Vamos a hacer un poco de estiramiento que tiene que ver con eso. Vamos a abrir el compás como estamos nosotros. Abremos aquí así. Y solamente lo que vamos a hacer es presionar los pechos hacia atrás un poquito, Teresa. Así hacia atrás de la mano. Así nomás estiramos un poco ahí. Excelente. Ahora vamos a poner las manos al frente así como estoy. La agarramos así. Las volteamos. Y como que la espalda la hacemos. Ah, exactamente. Yo lo voy a hacer de lado para que usted vea cómo lo estoy haciendo aquí. Hacia el frente, Teresa. Otra vez así. ¿Qué? Así. Y luego de espalda otra vez así. Noten cómo yo estoy estirando la espalda de atrás. Manos aquí así arribita. Porque vamos a estar trabajando esa parte. Excelente. Muy bien. Vamos a hacer de lado aquí así. Manos arriba. Muy bien. Vamos a hacer solamente el lado izquierdo. Muy bien. Así. Relajamos el cuerpo. Relajamos el cuerpo. Esta parte. Los lás que están aquí. La parte de los lados vamos a estar trabajando ahora. El otro lado, el opuesto. Vamos. Arriba, 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 arriba. Muy bien. Y también tenemos unos ejercicios excelentes para la parte de atrás que se llaman tríceps. Así de que vamos a agarrar la muñeca. Primero agarra la muñeca en la mano derecha. Excelente. Arriba. Y lo único que vamos a hacer es ponerla hacia atrás. Y estiramos. ¿Ok? Esta parte que estamos aquí vamos a estar nosotros estirándola ahí. Porque ahora vamos a estar haciendo ese trabajito ahí. ¿Ok? Lo opuesto. Agarramos la izquierda, Teresa. ¿Ok? Doblamos un poco las rodillas. Y vamos a este lado otra vez aquí así. Solamente así. La estiramos. Suavecito. 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 Y vamos a hacer lo que se llama alrededor del mundo. Pompis atrás. Ponemos los talones ahí. Agarramos las manitas así como estamos. Y vamos a girar hacia la derecha. Así nomás. Alrededor del mundo porque vamos a hacer todo ese trabajo así. Muy bien. Bien. Para estas alturas ya se debe sentirse mejor. El cuerpo está funcionando. Se siente muy bien. Excelente. Paramos en el centro. Y vamos a hacer lo opuesto. El otro lado. Izquierda. Ok. Excelente. Vamos. Estamos calentando. Trabajando muy bien. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahí es donde tú estás. Ahorita yo pienso que ya tiene que estar la temperatura. ¿Cómo te sientes? Ya, lista. El momento ahorita. Si tienes agua por ahí, el momento de beber agua. Agarre su agua. Póngase con ánimo porque el ejercicio va a empezar duro, macizo y preciso. ¿Ok? Así de que vamos a beber un poquito de agua. Y mi agua se me escapó por aquí. Oh, mi agua está por acá. Ok. Vamos a estar haciéndolo rápidamente. Recuerde que cada vez que usted tome agua, usted está trayendo varias funciones del agua. El agua ayuda el oxígeno a la mente. La sangre, ahí va mucho del agua, ¿verdad? Y cuando esa sangre llega a su mente, también lleva oxígeno. Y entre más oxígeno tenga en su mente, es mucho mejor para su salud. De paso, he visto personas que se les hace difícil rebajar de peso simplemente porque están deshidratadas. Porque cuando usted está deshidratado, usted está, como quien dice, haciendo los músculos más pequeños. Porque parte del músculo es agua. Así de que si usted no toma suficiente agua, puede tener muchos problemas. Muy bien. Hoy vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con la fortaleza de los pechos. Muchas mamás me dicen, Oscar, ¿qué puedo hacer para fortalecer esta paria, esta área de los senos, de los pechos? ¿Hay algún ejercicio? Y hay varios ejercicios. Hoy le vamos a estar compartiendo un ejercicio. Primero voy a yo demostrarlo y luego vamos a hacerlo con Teresa. Lo voy a hacer de lado para que usted vea la posición de mi cuerpo. Muy bien. Cuando usted agarre sus pesitas, asegúrese que alrededor no haya cosas que se pueda usted lesionar en caso de que usted se vaya a caer. Porque hay personas que a veces no son cuidadosas. Es muy importante que usted al ponerse ponga las pesas en su rodilla. Su rodilla, así como estoy. Luego va a ir bajando poco a poco. Cuando usted ya está en esta posición, como aquí así, como usted me está viendo, simplemente usted al mismo tiempo va a lanzar su cuerpo aquí así y tiene que tocar la cabeza, su pelota. Así como estoy yo. Las caderas súbalas, que no estén abajo. ¿Ok? Si usted nota, hay que subir las caderas aquí así. El estómago firme, va a agarrar aire por la nariz, aquí y por la boca. Cuando usted va arriba, casi tiene que pegar como unas dos pulgaditas. Abajo, arriba. Arriba, bajo, arriba. Muy importante, como termine, ponga las pesas aquí donde está el pecho y simplemente el estómago firme. Haga esto, se para y ¿qué le parece? Usted ya tiene el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? La seguridad es número uno. Excelente. Teresa, vamos a demostrarlo. Por favor, vamos a ponernos ahí. Toma asiento, agarra las pesas primero. Entonces, recordamos que ella pone las pesas primero en su rodilla. Muy bien. Y vamos a empezar a deslizarnos. Ahora sube las pesas. Arriba, más arriba. ¿Qué? Excelente. Nota que la cabeza está tocando la pelota. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener un... Tiene que tener este... La cabeza al tocar la pelota tiene un soporte. No tiene que estar volando. Si la cabeza está acá, le va a causar mucho problema en el hombro. ¿Estamos de acuerdo? Luego, sus manitas al bajar, los bajamos. Teresa, agarramos aire por la nariz. Exhalamos por la boca. Nariz y boca. Muy bien. Noten que el estómago lo tiene firme. Y también sus caderas están elevadas. ¿Ok? Sigamos adelante ahí. Muy bien. Tranquila ahí. Suavecito. Vamos ahí. Cuatro. Muy bien. Excelente. Vamos. Que vamos a hacer dos más. Una buena. Aquí viene la buena. Arriba. Muy bien. Vamos a ponerlos ahí en el pecho. ¿Ok? Y vamos a pararnos. Vamos ahí suave. Así es el estómago. Y se sienta. Este ejercicio, mi estimada, le va a estar trabajando la parte de arriba de los pechos. Muy bueno para fortalecerse. Hágalo con una persona que esté a su lado posiblemente si no tiene usted la seguridad o no tiene todavía el balance. Excelente ejercicio. Este es lo que le llamamos un ejercicio de empuje o push exercise. Es de empuje. Muy bien. Porque nosotros en la vida empujamos muchas veces y no nos damos cuenta. Muy bien. Ahora, como ya hicimos un ejercicio de empuje, ahora tenemos que hacer un ejercicio de lo que se llama, ¿qué? Jalar lo opuesto para hacerlo un balance. Vamos a ponernos de pie, Teresa. En este caso vamos a hacer lo que se llama el bend over row. Ya lo hemos hecho varias veces. Teresa, tú lo vas a hacer de lado, de frente, perdón. Hay que poner las pelotas hacia atrás de nosotros. Muy bien. Vas a hacerlo tú de frente. Yo lo voy a hacer primero. Aquí lo voy a hacer primero. Pero yo lo voy a hacer de lado para que usted vea mi posición de mi espalda. Doblamos las rodillas, ahí donde yo estoy. Muy bien. Y de ahí vamos hacia arriba. Abajo. Boca. Nariz. Boca. Y nariz. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Teresa. Listo. Ahí le va. Usted hágalo de ese lado. Yo lo voy a hacer de lado para que vea mi posición. Vamos ahí, Teresa. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Abajo. Abajo. Otra vez vamos. Sigue ahí, Teresa. Excelente. Ella está haciendo un trabajo muy, pero muy bueno. Noten cómo pone su peso en los talones. Aquí tiene ella todo su peso. Es muy importante. Está poniendo sus glutos hacia atrás. La respiración por la boca, la nariz y presionando la parte de arriba. Durante este ejercicio usted va a tener varias cosas que están trabajando. La posición de las piernas, el estómago, las partes de arriba que se llaman el ramboy, arriba arribita y también está trabajando la parte lumbar de abajo y también, por supuesto, el corazón le está ayudando a ella mucho. Muy bien, Teresa. Paramos. Muy bien. Ese ejercicio es lo que nosotros le llamamos pull exercise o de jalar. Ok. Estamos ahorita trabajando durante empujar y jalar. Ambos tienen que ser balanceados. Así de que ahorita estamos haciendo eso. Ahora vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con empuje, presionar, que es las sentaderas. Si hay un ejercicio que tú tienes que hacer que tiene que ver con mejorar las pompis, si tú quieres rebajar más fácil, más rápido, enfócate en hacer ejercicios que son grandes, Teresa. El glúteo es uno de ellos. Muy bien. Los pechos son uno de ellos. Entonces, yo siempre mis ejercicios, cuando hago ejercicios con mis clientes, siempre incorporo cosas que tienen que ver con ejercicios que son los músculos grandes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer squats. En este caso, vamos a hacerlo con las pesas. Muy bien. Posición como a los hombros. Muy bien. Las rodillas siempre un poco dobladas y cuando bajamos, el pecho tiene que estar elevado y nuestro peso tiene que estar en los talones. Cuatro, tres, dos, bajamos. Abajo, arriba. Excelente. Abajo, arriba. El estómago firme, nariz y boca. Nariz y boca. Sigamos. No paremos. Ay, cuando te sientes ahí, yo lo puedo sentir. ¿Lo puedes sentir ahí, Teresa? Sí. Los glúteos, usted lo va a tener firmes, ya no va a ver nada de que esas cositas ahí que se le mueven, usted va a estar súper bien, feliz. Sigue, Teresa, ahí. Sigamos, Teresa. Sigue, Teresa, ahí. Excelente. Usted está viendo, Teresa, está haciendo un trabajo espectacular. Me encanta mucho su posición, cómo está, la espalda recta, cómo está ahí. El peso lo tiene en los talones, todo el tiempo pone el peso en los talones y su respiración, nariz y va por la boca. Vamos a hacer dos más. Muy bien. Y paramos. Excelente. Muy bien. Ese ejercicio es de empuje. Ahora vamos a jalar, ¿sí o no? ¿Qué vamos a hacer con jalar? Bueno, vamos a hacer uno que se llama el bicep curl. Rodillas dobladas. Rodillas dobladas. Las manitas, aquí está, donde estamos ahí. Y vamos en la cuenta de cuatro. Cuatro, tres, dos, arriba, Teresa. Así nomás. Este es un ejercicio que se llama de jalar. Usted está jalando, lo está jalando, el cuerpo está macizo. Muy bien. Muy buen ejercicio, mi estimado, para cuando usted está haciendo, levantando su hijo, levantando los, a veces que uno va de compras, todo eso le está a usted sirviendo. Note qué lindo trabajo está haciendo Teresa. La respiración, su peso lo tiene en los pies ahí. Doblada las rodillas para no fortalecer el cuerpo. Cuando usted hace ejercicio, tiene que fortalecer los músculos, no tanto los huesos, ¿verdad? Sigamos, dos más. Una, arriba. Excelente. Paramos. Esa parte le trabaja a usted. Cuando usted cada vez que levanta en su carro las bolsas de la basura, lo que sea que tenga ahí o que vaya a cocinar o alguna cosa que agarra, usted está usando este músculo que está ahí. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con la pelota. Este es un ejercicio que tiene que ver con el jalar. Lo voy a hacer yo de lado para que vea mi posición de mi espalda. Agarra usted una pelotita. Lo va a hacer con cuidado, por supuesto. Sus pesas tienen que estar enfrente de usted. Y aquí donde yo estoy, habla las piernas un poco. Muy bien. Luego, cuando usted sube, el estómago tiene que estar firme en esta posición. No porque yo estoy sentado, el estómago está flojo. Tiene que tenerlo firme. Estoy aquí así. Levantamos. Cuando baje, ya no pegue. No pegue abajo. Aire por la boca. Nariz. Presiono atrás. Ahí en esa posición. Muy bien. Teresa, ¿listas? Vamos a hacer los dos juntos. Vamos aquí así. Cuatro. Tres. Dos. Y arriba. Abajo aquí así. Y vamos arriba. Sigamos. Excelente. Sigue ahí, Teresa. Muy buen trabajo. Está haciendo ella un trabajo excelente. La posición de sus pies está en la punta de los pies. Está aquí la posición muy bien en su espalda. Y está ella levantando, respirando hacia arriba por la boca. Nariz. Boca. Nariz. Boca. Nariz. Presionando aquí arriba. Esta parte le ayuda mucho para el balance de las personas. Dos más, Teresa. Una más. Finalizamos ahí con esta. Excelente. Muy bien. Mis estimados. A veces nosotros, y posiblemente a veces tú has escuchado, amigas tuyas, Teresa, que me duele mucho la espalda. Tú trabajas en una oficina y a veces de tanto tiempo estar aquí, a veces como que hay presión o tensión. Este ejercicio es excelente para mejorar esa parte. Entonces, le puede servir a usted mucho. Y Teresa, una persona que trabaja mucho en oficina, ella sabe cómo eso funciona. Bueno, la otra parte es, a veces cuando uno está diciendo hola, dicen que a esta cosa se le mueve como tres veces, ¿no? Sí. Bueno. O hasta a veces más. A veces más. Así de que tenemos un ejercicio para ello. Yo también lo hago mucho porque como yo juego fútbol, cuando yo estoy corriendo, hay veces que me quieren empujar y tú usas el tríceps para empujar a la gente. Así de que no nomás para las mujeres, los varones también. Es muy buen ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Es muy simple, Teresa. Vamos a pararnos aquí así, a sentarnos. Pero agarra tú, agarra tú. En este caso voy a pedir, voy a agarrar yo otra. Bueno, agarra las dos pesas. Tú vas a agarrar las dos pesas. Tú vas a hacer una variación. ¿Ok? Una variación es, si usted tiene una pesa que es más pesada, agarre solamente una. La va a agarrar de esta manera. No hagas nada todavía, Teresa. La vas a elevar hacia arriba. ¿Ok? Tu cuerpo aquí así, nada más. Y al bajarlo aquí así, estás trabajando la parte de atrás. En esta parte, tú estás trabajando la parte de atrás, que es lo que estamos hablando ahorita. Aquí así, arriba. Muy bien. En el caso de Teresa, vamos a hacer los dos juntos, Teresa. Como está muy livianita esa para ti, tú vas a poner las dos hacia arriba. Así. Pónganlas dos. Muy bien. Simplemente ahí vas a doblar en los codos. Se doblan los codos aquí así y arriba. Excelente. En caso de que usted tenga unas pesas que son muy livianitas, con eso usted la va a poder hacer ahí. Arriba. Agarramos aire. Así es el estómago. Aire. Y arriba. Sigue ahí haciéndolo ahí, Teresa. Excelente. Si tú estás notando ahí, este ejercicio, muy bueno para trabajar la parte que está aquí. Tríceps. Tríceps. Excelente. Y si pones los codos más hacia adentro, le puede trabajar un poco mejor. Ahí. Buenísimo. Trabajando esta parte, el cuerpo recto, respirando por la boca, nariz, boca, otra vez. Terminamos ahí. Y excelente. Ahí. Paramos. Ese ejercicio es muy, pero muy bueno para hacer esa parte. Muy bien, Teresa. Nos vamos a levantar otra vez. ¿Ok? Y ahora, lo que vamos a hacer es estar estirando un poco. Bueno, usted acaba de ver un ejercicio muy, pero muy bueno que le va a ayudar con lo que es empuje. ¿Ok? Eso siempre lo hacemos durante el día, nomás que uno no se da cuenta. Y también hace lo que usted tiene que ver con el jalar. Ambas cosas se hacen diarias. Así de que usted trabajó mucho la parte de arriba y vamos a estar haciendo un estiramiento que nos va a ayudar a nosotros para mejorar. Espero que donde tú estés te sientas súper feliz. Yo sé que tú, Teresa, te sientes muy bien. Sí. Y al hacer la actividad física te puede ayudar también para tus hijos, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. Los niños te siguen, hacen todo eso. Muy bien. Vamos a ir hacia el frente, así como estoy yo. Y estiramos así la espalda. Excelente. Y así el pecho al frente, aquí. Así como estoy. Muy bien. Y hacemos otro así. Muy bien. Eso todo la espalda porque lo trabajamos de la espalda. Y vamos a poner la mano derecha al frente. Izquierda en el codo, aquí así. Y vamos hacia este lado. Muy bien. Muy bien. Esto lo va a estar estirando esta parte porque nosotros trabajamos mucho esa parte. Y hay que trabajarla, estirarla. Tratar de que el cuerpo no rote, solamente la manita. Muy bien. Hacemos lo opuesto. Mano izquierda. El codo aquí así. Vamos hacia este lado. Dondequiera que tú estés, en cualquier país donde tú estés, nosotros estamos felices que nos diste la oportunidad de estar en tu casa. Y quiero decirte, haz estos ejercicios. No los hagas solos. Puedes hacerlo con tu familia. Y tú te vas a sentir pero muy, pero muy bien. Muy bien. Gracias, Teresa. Sabes, la vida del ser humano es interesante. Tú como tú viste que a veces las personas cuando están confundidas con leer las etiquetas. ¿Verdad? Pero tú puedes leer algo en la caja y decir, ¿se dará eso que lo que tiene adentro la nutrición o no? O ves lo de afuera y lo de adentro, estás confundido. Pero hay alguien especial en tu vida. Y ese alga se llama Jesús. Jesús, sabes, Él no lee la parte externa de quién eres, pero el hombre humano es lo que hace. Pero Jesús lo hace al revés. Él mira tu corazón y en realidad es lo que Él quiere para que tú le des una oportunidad. Si tú estás en cualquier estado de tu vida, recuerda, la gente puede hablar de ti. La gente puede decir varias cosas de ti. Pero lo más importante es qué dice Jesús de ti. Para nosotros es un placer, mis estimados, que tú te entregues en los caminos de Jesús. Dios es maravilloso. Y puedo decirte, hacer ejercicio es hermoso, bello, maravilloso. Pero cuando tú le das una oportunidad a Cristo Jesús, aún cuando tienes problemas que tuviste en el pasado, que estás teniendo ahorita y no sabe uno si lo va a tener en el futuro, pero posiblemente sí, dale la oportunidad a Cristo Jesús, entrégate a Él. Vive una vida en acción y verás que tu vida cambiará hoy y para siempre. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias! El siguiente programa